Bueno, esto es una prueba. Esto es Salomón Bejar y Ferlo Ramírez encabezando a mi hermana Raquel en el home. Las Bejaré. Mi hija Esther con Mónica. Alberto Bejar, mi hermano. Parte de mi cumpleaños número 80 con mi hija Esther. Daniel, mi hermano, que en paz descanse con su familia allá en México. Mi hermano Daniel en Acapulco con mi madre hace mucho, pero muchos años. Yo creo que a este paso es mejor porque me... Miren cuando me hicieron la primera catarata en el ojo izquierdo. Ahí está mi nuera Vera haciendo de la suya en la playa. Parte de mi cumpleaños número 80 aquí en Oceanía. Una vez más los estudios Sensación en Acción. Parte de mi cumpleaños de los 80. Con mi yerno, mi nuevo yerno Brad Pickle. Brad Pickle y mi hija Esther que se casaron este año en el mes de enero. Mi consuegra Virginie con su hija Vera, mi nuera. Mi hermana Raquel en el home. Tiene 90 años y padece de Alzheimer. Mi querido padre, creador mío. Vención Bejar, más conocido por Vitalio, procedente de Turquía. Nació en Estambul. El cuadro de la familia Bejar. Y aquí estoy con mi primer cariño, con Zoyla. En el primer crucero en el año 72, en el Carla C. Y eso que ustedes ven son las facilidades de la victoria. Martí, astillero, manzanillo. Y aquí, celebrando el quinto aniversario de la batalla. Allá en el querido Puerto Rico. Y aquí, haciendo de chef, de cocina. Y esto fue ya en la intervención de las tiendas allá en Cuba. Cuando me pusieron de empleado en una de las tiendas de zapatos de Rodolfo Acebal. Mi nieta Mónica. Mi nieta Mónica. Que está estudiando en Gainesville. Tiene 20 años de edad. Daniel otra vez con su familia de México. Con una fina cortesía de los estudios. Sensación. Con Mónica y con José Alberto. Los hijos de mi hija Esther. Mis nietos Mónica y José Alberto. Mi hijo Pipo con Vera. David. Los doctores David y Susana Bejar Maya. Los doctores, no se equivoquen. Beto, mi hermano, recibiendo una placa. En el quinto aniversario de la batalla allá en Puerto Rico. Mi hermana Raquel vestida de novia. Mi querida Mónica con mi nuera. Y abuela Soyla cargando su primer nieto. Que fue Susi. Ahí la boda de Brad Pitt con mi hija Esther. Esto que ustedes van a ver fue la comparecencia mía en el canal 23 en el departamento de noticias. Sigue teniendo a la policía de Jaya Lía y a una familia en sustenso. Y a un hermano al borde de la desesperación 23 años después de un asesinato a sangre fría. Ellos siguen esperando que se haga justicia. María Fernanda López nos preparó este reportaje sobre el caso. Veamos. Y esta es la historia que le cambió la vida a la familia Bejar y que ha pasado a ser uno de los 70 casos inconclusos de la policía de Jaya Lía. Justicia. Yo no quiero venganza. Ya mi hermano patrano vuelve. De la historia de un asesinato. Eso es lo que más se le escucha decir a Salomón Bejar desde hace más de 23 años. Cuando el 14 de enero de 1983 su hermano José fue asesinado dentro de un vehículo alquilado por su amigo Domingo Daneris Martínez. Con quien se encontraba estacionado en la 3020 Pound Avenue en Jaya Lía. En este caso no hay ninguna información nueva. Sigue siendo toda la información que tu niño en el 83 es la información que tengo ahora. Él dijo que no está denombrado. Ese que ustedes ven al centro es el asesino de mi hermano Domingo Daneris Martínez de Santa Clara, Cuba. Empezaron a tejer una cadena de tiendas hasta que mi hermano le dijo no sigo en el negocio. Vamos a vender una de las tiendas. Me cojo la mayor parte del dinero y tú me quedas debiendo 30 mil pesos. Pero pasaron dos años y Martínez no saldaba la deuda y Bejar le reclamaba. Parece que le dijo Martínez, le voy a devolver una de las tiendas. Y él dijo, me devuelve una de las tiendas y queda saldada la deuda. Mi hermano es recogido por este individuo a las nueve, más o menos ocho y media, nueve menos cuantos. Y a las diez menos diez mi hermano tenía cuatro tilos. Porque qué casualidad que la noche que él nos cita para hablar de devolverle la tienda, había un matrón allí esperando. Hace 23 años en lo que hoy en día está este almacén de muebles que daba el almacén de zapatos que el señor Daneris pensaba entregarle al señor José en calidad de pago. Y era exactamente en esta esquina donde se encuentra la camioneta blanca que estaba, el vehículo en el cual el señor José recibió los cuatro disparos que le costaron la vida. Martínez tomó exámenes con detector de mentiras. Desde 1983 supuestamente ha sido entrevistado con video más de cinco veces. Siempre ha dicho la misma historia. Sin embargo, los resultados del detector no han sido 100% confiables y eso no puede ser usado en la corte como evidencia. El único detectivo de este caso es el señor Martínez. Este caso ha sido denominado desde entonces como un homicidio premeditado inconcluso. En la evidencia no llega al medio. Asesinato premeditado. ¿Qué pasa? Puede ser que si tú vayas a acoger a algún bueno de eso, acogen a la persona inocente. Si no tengo dudas, y ojalá yo pudiera acusarlo, pero yo no soy nadie, aquí la que acusa es la fiscalía. Si no entra en el grupo de violencia nueva, en este caso se va a quedar abriendo José. Mi conciencia me dice, sigue luchando, sigue luchando hasta que se haga un sitio. Y así seguirá Don Salomón, quien a sus 72 años recuerda con mucha nostalgia los momentos de felicidad junto a su hermano José, el más apuesto de todos, el más alente. Hay que dar gracias a Dios por todo. Todos lo hemos pasado bien. Noticias 23 trató de contactar a Domingo Daneris Martínez y siempre se nos dijo que se encontraba de viaje. Mientras el caso de homicidio número 83-3502 de José Bejar seguirá reposando entre papeles, pero muy especialmente en el corazón de su familia. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión. Mi hija Esther con su esposo Brad Peake en su boda el 17 de enero del 2015. El trío de los Bejar cantando allá en el querido Puerto Rico. Salomón con su cámara. Y todo esto que ustedes están viendo, Valentín, en su graduación con su mamá Soyla y este es su servidor. Mi hermano José en Nueva York con una bandera de los Yankees. Esa era su pasión, el béisbol, los Yankees. Ahí con Solís, el boxeador cubano. Le encantaba también el boxeo. Y con Mayo Almenari allá en la querida Habana hace mucho, pero muchos años, mi querido hermano. Y este es mi nieto David con su novia Amy. Amy, perdón, David y ellos son médicos. Mi querido hermano Richard, fallecido hace dos meses, que lamentamos su... Y Valentín. Mira qué lindo te ves, mi hijo. El chico te parece como no es el chico igualito, igualito. Toma un rato, pues. Bueno, compadre. Yo creo que ese video, ese no es foto. Es video. Suerte, ¿ok? Todo esto es una fina cortesilla de los estudios Seguilización y Salomón. Salomón Rey Momo en la Casa Cuba 1979. Con mi querido amigo Samuel Maya. Con mi querido hermano Carlos Porro y Livia allá en querido Puerto Rico. Salomón en el Rey Momo en la Casa Cuba, como dije. Salomón cuando tenía 15 años. Digo yo 15. Más de Dios pueda, tenía ya. Bailando con Lourdes Chacón en la inauguración de Sensación Número 6 en Carolina, Puerto Rico. Salomón Rey Momo otra vez, 1979. Mi querida Susi, que hoy que estoy grabando cumple 30 años. Felicidades. La doctora Susana Bejar. Con mi nieto Susi, José Alberto, Marc, Mónica. Y aquí en la coronación del Rey Momo con, de detrás de mí, César Pérez, el caballo tremendo hermano mío que también se fue. Con Valentín mío, mi hijo mayor Valentín. El que me saca de los apuros. Con mi otro hijo, Pipo y Vera. Vera que me ha dado tremenda mano ahora que estoy en la soledad. Y aquí soy leío vestido de hawaiano. Creo que fue cuando estuvimos en Hawái. En el año.